este es su canal de estilocracia y yo soy lucas ricardo y bueno si debo decirles que tenemos por allí en estilocracia.com un curso de vinos un curso de conocimientos prácticos muy amplios generales pero muy amplios y algunos muy detallados para que sepamos siempre viene bien que estamos tomando no es que eso sea una un requisito para para ser una buena persona pero si es un requisito para hacer un estilocata y un estilocata tiene que saber siempre de qué está hablando está hablando de vinos tiene que saber de qué se trata miren cuando yo era niño en casa de mis abuelos también vivía mi papá y mi mamá vivimos todos juntos solíamos ver toda clase de vinos bueno los mayores a los pequeños nos daban a probar pero aprendimos toda clase de vinos y había uno que particularmente me gustaba a mí es el vino amontillado se lleva se llama así amontillado por el el tipo de proceso que se lleva a cabo para elaborarlo es con velo de flor en mi curso de vinos se dice que es un velo de flor y con oxidación natural se hace con una parte con nueva palomino y si me lo permite le voy a dar bien la descripción porque no me atrevo a dar la de memoria porque me puede equivocar bien un amontillado se elabora con la palomino es un vino sumamente complejo y muy interesante muy muy interesante no es un vino común y corriente es un vino que hay que aprender a habilitarse a degustarlo y a compartirlo es elegante tiene un color topacio o ámbar tiene un aroma un aroma muy sutil muy delicado con una base como etérea es sumamente interesante sumamente espiritual incluso y es muy delicado y sus aromas de frutos secos son como de cáscara de avellana como avellana misma y como vegetales que remiten a hierbas aromáticas y un poco a tabaco negro eso es lo que le da esa intensidad de sabor tan diferente suele tomarse como aperitivo que que así es como la tomaban en mi casa paterna y en casa de mis abuelos o suele tomar seco para acompañar frutillas quesos o lo que uno quiera yo lo apoyaba con quesos me decían que estaba mal hecho pero me gustaba y me gusta acompañar mis quesos con un amontillado es un vino que en entrada de boca es muy amable tiene una acidez muy equilibrada no es una acidez que calia que pegue es una sedes que se equilibra destaca un final ya muy seco cuando usted lo pasa por la garanta el final queda seco un sabor seco y un post gusto prolongado ese seco se prolonga un buen rato en la boca y es en ese en ese momento es cuando uno ese vino lo remita a uno a las rostras de frutos secos y de la manera de la madera envinada que es el secreto de este amontillado porque las barricas en las que se deja añejar son barricas que ya tienen un intenso sabor a vino a un vino tinto o a un vino blanco depende del amontillado quien lo quiera y eso le da al amontillado ese carácter ese sabor esa delicadeza y esa sustinencia de fragancias que es total interesante yo me acuerdo haberlos tomado muy bien y sigo tomándolos no es un hábito normal infortunadamente no son tan baratos pero bueno que le digo a mi amigo y a mi estilo cataya no hay vinos baratos yo acabo de ir al súper y pretendía comprar tiene una buena dotación de vinos en casa no había tenido necesidad de reemplazarlos hasta este verano y cuando fui a reemplazarlos no es que me hubiera asustado pero si me sorprendió el precio y los precios en general hace un par de años que fue cuando surtí bien mi cava los vinos estaban en 100 120 los normales 200 250 los reservas 450 500 pesos un gran reserva de vino tinto los amontillados los finos los soporto los jereces las manzanillas andaban sobre 300 pesos por 300 pesos es un vino común y corriente los delicados los cuidados los supervinos mil mil doscientos mil quinientos bueno pues he tenido que reducir mi cava a unas cuantas piezas y no voy a comprar media caja como suele hacerlo 6 o 6 botellas de cada variedad pues hoy compro una o dos botellas cuando mucho de cada variedad porque es el que me alcanza y bueno si se me acaban pues volveré a comprarlos qué lástima que hayan subido tanto es una lástima porque finalmente el vino es una buena costumbre y es un deleite es un gusto y es algo que que con vida a convidar sabe porque muy difícil con vida a convidar una coca-cola no es que yo tenga nada contra las coca-colas pero si usted va una coca-cola no es para que conviden los demás más coca-colas puede hacerlo pero el vino si con vida a la mejor charla a la mejor mesa a la mejor comida y a los mejores amigos y a lo mejor de cada quien este es su canal de estilo gracia y yo soy lucas ricardo